Música Hola que tal, buen día Hoy te voy a hablar de una planta muy interesante para muchos que están intentando hacer un huerto en balcón o huerto en casa Ya que se maneja como una de las plantas más fáciles de sembrar Estoy hablando de la piña Yo aquí estoy junto a mi piña variedad perlita que ya está con su capullo Y próximamente va a empezar a dar flor y finalizamos con el fruto Yo vivo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa Y estoy en aproximadamente entre 35 y 40 kilómetros del sitio donde cruza el trópico de cáncer Mi clima es tropical La piña, como sabemos, es una fruta tropical Es originaria de Sudamérica, básicamente mencionan que del sur de Brasil más o menos, ¿no? Por ahí Es una planta que va de bianual a perene Pero solamente produce un fruto Cuando produce ese fruto la planta muere después Pero no muere así nada más, sino que deja hijuelos Estos hijuelos pueden ser de 1 a 5 Y la mayoría son posteriores a la cosecha Dependiendo de la especie Del tipo de piña Van a ser los La cantidad de hijuelos que va a formar No es una planta muy exigente Lo que sí demanda mucho es Luz solar No es una planta que para tenerla en interior Para empezar, las hojas pueden llegar a medir hasta un metro O más Y no es una planta de interior La piña inicia su floración a mediados Finales de invierno Porque requiere ciertas temperaturas En los climas tropicales nosotros no tenemos inviernos muy crudos Tenemos inviernos leves Con temperaturas que van de los 12 a los 28 grados centígrados La floración, más o menos La inducción a la floración es por debajo de los 23 grados Ya que saca el capullito Más o menos en primavera Empieza a producir las flores Que son unas florecitas moradas Muy particulares, típicas de las bromelias Y de ahí en adelante son de 4 a 6 meses Para madurar completamente el fruto Hay quien puede cortarla antes Yo siempre corto mis frutas cuando están completamente maduras Porque son para autoconsumo ¿Cuándo se da la floración? Hay ocasiones en que la planta florece al año A los 2 años, 3 años, 4 años Dependiendo de la especie Y dependiendo de las características del suelo y de luz La planta necesita suficientes nutrientes Y suficiente estimulación hormonal Usualmente la estimulación hormonal Viene por la cantidad de horas luz Que recibe la planta Y hay maneras o hay formas en las que se hace para inducir la floración Yo según esto me funcionó Pero no estoy muy segura que haya sido así La planta se puede inducir floración con gas etileno Las manzanas Bueno todas las frutas En su proceso de maduración Y de maduración de más Generan lo que es gas etileno Entonces tú puedes poner Yo en este caso En una de las piñas que ahorita les voy a mostrar Puse un corazón de manzana Para ver si se inducía la floración A las dos semanas ya vi la flor Entonces realmente no sé si es Por la manzana O porque ya le tocaba a la piña Entonces tengo otra piña que tiene más de un año Que como es hijuelo de piña Esos en lugar de tardar dos años Tardan un poco menos en dar fruto No siempre es así Voy a seguir induciéndole con manzana Entonces va a ser la segunda corazón de manzana Que le pongo Porque ya que se honguea Se lo quito y le pongo uno nuevo Entonces les voy a mostrar Las piñas La primera es esta Déjenme les muestro Las hojas de un lado Esta que está aquí Que es la más grande Es una piña variedad perlita Los hijuelos de las piñas Pueden ser axilares La mayoría de las especies Producen en alguna parte de sus hojas Producen el hijuelo Pero la piña variedad perlita Siempre, siempre, siempre Produce hijuelos En la base Del fruto Como lo pueden ver aquí Eso que se ven Estas yemitas Se van a convertir En hijuelos De hecho yo ya le vi tres El otro está muy escondido Pero De aquí de estas Caparazoncitos Van a salir unas flores Moraditas Muy bonitas Que son las características De las piñas Esta que está acá Es otra piña Variedad perlita Esta ya tenía Tres años aquí Era bastante más Era donde vean El tamaño que tiene esta piña O más o menos El tamaño de esta Pero esta Se suponía Se supone Por la experiencia Que ya había tenido Que debió haber producido El año pasado Pero no Hasta este año Entonces yo a esta Le puse Según yo Corazón de De manzana Para inducir La floración Empezó la floración Pero les digo No sé si Si fue Realidad O coincidencia Y esta que está aquí Es piña miel La piña miel No produce Hijos En la base Del fruto Produce nada más Hijuelos axilares Y la piña miel Este es hijuelo De una piña Hijuelo axilar Mi experiencia Es que esta siempre Dan al año siguiente Entonces yo no le veo Nada por ahí Le voy a poner Ahí Con la mano Que tengo Más manejo Le voy a poner El corazón De piña Y vamos a ver Si el etileno Que libera Ese corazón De piña Perdón De manzana Induce a la floración O nada más Fue una coincidencia Yo acá tengo Otras piñas Que son hijuelos De la base Pero estas han estado Expuestas a muy poco sol Porque aquí estaba El papayo Que les tapaba Y el guayabo Entonces vamos a Como no las puedo reubicar Las vamos a dejar ahí Y vamos a ver Cuanto tiempo duran Para producir Fruto Estas tienen Dos años Estos son los hijuelos De la base Del fruto De la piña Que dio origen A este hijuelo Este hijuelo Fue el axilar Esta planta Fue hijuelo axilar Entonces Estamos viendo A ver Cómo Cómo se dan Las cosas Entonces Por ejemplo Este Fue un hijuelo Este se Se lastimó Cuando me pusieron Una estructura Aquí en el En la barda Y vamos a Tratar de sacarla Agregué Más abono Para ver Si enraiza bien Porque las piñas No Producen Raíces fuertes Entonces hay que Tener mucho cuidado Ya se pueden lastimar Muy fácil Y ya que lo saqué Y todo Pues Empezó a producir Uy Otro Hijuelo por acá Que este de plano Ya lo dejé Porque está muy pegado A la base Y pues vamos a A ver Qué tal se desarrolla Entonces Esta era la La piña original Aquí estaba el fruto Y este es un Hijuelo axilar Que si se dan cuenta Está bien ahí Entonces vamos a esperar Un poquito más A ver si lo Se crece un poco más Y lo sacamos O lo dejamos ahí Entonces Es lo que tenía Para mostrarles En un Futuro Veremos si funciona La inducción A la floración O nada más Fue una coincidencia Que se me presentó Con esta plata Un abrazo Un saludo Muy buena vida Sostenible Un saludo